Hey, este es Black Cox, sácame los cocks, préndeme ese blunt, quiero money, quiero bitches, quiero todo el descontrol, todo Tommy, como un Bose, yo quiero money, no quiero love, hey, quiero money, quiero bitches, quiero fama, que me fichen, quiero putas, que me chichen, quiero haters, que me chiflen, quiero eso, no quiero besos, quiero sexo, todo en exceso, lo que quiero va a tener, no lo quieres, que va a ser, quien me joda, no va a ver, por algo no van a ser, estoy en todo, casi una moda, no me jodas, llego mi hora, gang, fuck that shit, soy el king, tu perra come mi dick heel, me cago de rica y sigo con tu queen, bitch, es una fumona, me quema todos los feelings, mientras tu te vas, yo ya me vine, mueve, mueve, mueveme ese booty, que de lo simple me aburre y ven pa' casa y ella corre, mira como la sacude, siempre me manda sus nudes, de Black Cox nunca se aburre, pide más, le doy más, me tiene loco los culos, los como sin disimulos, ninguna baby la anulo, siempre con pinte pastulo, pero visto chulo y eso a ti te asusta, porque visto con lo que no puedes y eso a ti te frustra, sigue tu camino y yo sigo por el mío, yo me voy para la cima y tú para el desvío, yo hago buena mierda, yo nunca me hago líos, lo siento hermanito blanco que esta vez decía, quiero money, quiero bitches, quiero fama que me fichen, quiero putas que me chichen, quiero haters que me chiflen, quiero eso, no quiero besos, quiero sexo, todo en exceso, lo que quiero va a tener, no lo quieres, que va a ser, quien me joda no va a ver, por algo no va a nacer, estoy en todas, casi una moda, no me jodas, llegó mi hora, gang, 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 ah, blanco gang, poquito family, gang, 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 gang shit, pineapple music, gang, 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 No quiero el flow